Un día alguien de repente te coge de la mano y te dice Venga, baila O se acabará la canción para siempre y ya no podrás bailarla nunca más Entonces es ahí cuando te das cuenta de que hoy es el futuro en el que nunca pensamos Y que es el pasado, el presente en el que siempre nos quedamos Y es así como de una manera u otra acabamos sobreviviendo Aunque muchas veces no tengamos un bote salvavidas al agarrarnos Pero en cuanto menos te lo esperas Llega alguien y te salva de la tormenta